¡Hola amigos! Bienvenidos a un programa más, Desestrésate Ya. Recuerda que este programa está diseñado para darte consejos, para que tengas una vida con menos estrés y seas más feliz, porque al final es la búsqueda de todo ser humano, la felicidad. Y como siempre tenemos nuestros acompañantes, conductores, Ale Mendoza. Hola, buenos días. Es nuestra especialista en relaciones de desarrollo humano. Y tenemos nuestro financiero también en inteligencia emocional, Gabriel Pliego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y tenemos una invitada también por aquí, que viene a complementarnos el tema que vamos a ver hoy, que va a ser, bueno, muy interesante. Ale Hernández, licenciada en administración. Gracias, buenos días a todos. Bueno, de hecho tenemos dos políticas aquí, ¿verdad? Dedicadas a la política. Va a estar muy bueno, porque vamos a seguir con el tema de codependencia y celos. El tema de hoy se llama Confidencia o Codependencia. ¿Cómo ven ese tema? Yo creo que despertó mucha polémica, por eso nos los volvieron a pedir que continuemos, que hay algunas preguntas por ahí. ¿Qué les parece si empezamos con un poema que nos mandó a uno de nuestros, a uno de nuestra audiencia? Nos recibió un poema especial sobre este tema de codependencia, que nos va a hacer el favor aquí, Gabriel, con su voz ronca. Maravillosa. Con su voz masculina. ¿Qué creen que no lo encuentro? Ah, no, muy bien. Pero en cuanto me lo vuelvan a enseñar, por favor, déjame nuevamente. Porque hablaba, por eso se le puso el tema de hoy, lo de Confidencia. Pero bueno, bien, no te pongas rojo, hombre, seguramente te lo borraron por ahí. ¿Algún es celoso o algo dependiente? Pero, Eli, a ver, platícanos, la semana pasada estuvo padrísimo el programa. Sí, no sé si te falta. Sí, caramba, pero es un programa que creo que da para mucho, como el día de hoy, vamos a hablar de celos. ¿Qué son los celos, Eli? Tú, a ver, tú que eres la experta en esto. ¿O sea de celosa o como? No, no, no. Hoy salió que la tarea no fue de más. Ya te están barriconeando. La novia es exótica, ¿no? La novia es de así. Obsesión fatal. Yo te voy a borrar todos tus contactos sin querer, solo de que el mío. No, bueno, o sea, los celos son hasta cierto punto normales. Es normal sentir, o sea, una persona que dice, no soy celoso, cero celoso, también estamos hablando que no está bien, que tiene ahí un trastorno como narcisista. Pero, digamos, una persona, ¿cuándo sentimos celos y cuándo son normales? Obviamente, es normal que despertemos esa situación de desconfianza cuando algo que amamos, queremos o tenemos un apego, está en peligro desde nuestra percepción. Todavía tenemos peligro de perderlo, ¿no? Es decir, es normal que si tu marido tiene una compañera de la que siempre te está hablando y con la que se va a comer, pues es normal que te despierten los celos, ¿no? Y digas, a ver, espérate, déjame la conozco primero, ¿no? ¿Se despierta los celos o la desconfianza? O sea, ¿cuál es exactamente la diferencia entre tener una desconfianza o ser celoso? ¿Dónde está la rayita que divide? Ok, digamos, es que te das cuenta, o sea, algo que está en pérdida puede sentir celos, o sea, hasta de un trabajo. Si llega alguien que está como más capacitado que tú, empiezas a sentir como que el celito de decir, bueno, a ver, a ver, o me van a cambiar o qué, me va a quitar mi puesto. O sea, los celos no solo son de pareja, son de múltiples cosas, o sea, digamos, el niño pequeño que llega a la hermanita pequeña, es normal que sienta celos, porque se siente desplazado al final. Y es normal sentirlos, pero, digamos, la seguridad personal te tiene que llevar a decir, ok, no pasa nada, ¿no? Tampoco nací para estar cuidando al otro, o yo tengo mi lugar y mi lugar es especial y aquí me quedo. Y ya, o sea, pasa. Es una sensación, un sentimiento que aparece, pero con el tiempo se va como mitigando y aparece la seguridad. Aunque los, ah, sí. Perdón, es que habíamos comentado antes que la diferencia entre los celos y la codependencia, o la complicidad, como dice un buen amigo, dice, oye, los celos se manejan a través de una situación violenta y la codependencia a través de una manipulación. ¿Me puedes explicar un poquito más? Ah, bueno, mira, estamos hablando sobre los celos normales, ¿no? Pero antes de, este, antes de entrar a eso, me gustaría, bueno, yo lo que investigué sobre celos es que los celos son actitudes que vas creando de forma negativa. Son hábitos negativos que creas y que a lo largo de tu vida los vas fortaleciendo con diferentes formas de expresión. Es que ahí va la situación, ¿no? Una cosa es sentir los celos normales, que es como un acto de supervivencia, pero también cuando ya se vuelve una actitud, es decir, que está celosa de todo, que se parece mucho a la envidia también, en ese sentido, es cuando ya se vuelve violencia, porque al final los celos son violencia. En el trasfondo de una persona celosa está la violencia inscrita. O sea, está buscando la manera de golpear al otro o gritarle al otro o decirle de cosas porque tiene mucha tensión interna y esa es una manera en cómo salen los celos. O sea, pero acuérdense que hay tres niveles de celos. O sea, el primero es por inseguridad. El primero, el segundo y el tercero. Una persona que es muy, pero muy infiel, tiende a ser muy celosa. Ahí tiene cuidado con los celosos porque normalmente son muy infieles. Y el tercero ya es un grado, cuando hablamos de trastornos emocionales, que puede estar encubriendo una homosexualidad, pero eso es la celotipia. No se espanten, chicos. Y tú, Ale, ¿qué piensas de los celos? ¿Cuál es tu concepto de celos? Bueno, retomando el tema, que lo abrió muy bien Eli, pues sí, es una falta de algo. Yo he trabajado con mujeres en diferentes grupos sociales, desde mujeres que son analfabetas o mujeres que también ya ocupan lugares importantes en la política, en lo social. Y bueno, todo cae a lo mismo. Es una falta de algo que tenemos, ¿no? Y actualmente parece que se está dando a medida. Tenemos esto de la globalización, creo que se globalizó todo. Y entre ellos los celos, ¿no? Como dicen, en el trabajo, en la casa, en los hijos, hay una competencia siempre de tenerse mejor. Y entonces hemos empezado a ver las carencias que tenemos, ¿no? Tanto en lo cultural, en lo emocional, que obviamente ahorita con las redes sociales nos hemos vuelto muy fríos. Entonces es muy fácil a veces ver el WhatsApp o el Facebook de nuestra pareja o hasta de nuestros mismos amigos. Eso es horrible, ¿eh? Y entonces ves que a lo mejor está bien contento con alguien o bien contenta con alguien y no nos detenemos a ver a veces que esa persona le está dando un espacio y un lugar especial en el momento que esa persona lo necesita, ¿no? No precisamente algo afectivo o algo más allá, sino cubrir esa necesidad a lo mejor de comunicación, ¿no? La verdad, lo mejor es que si tienes una pareja, que no seas su amiga en Facebook. Porque tenemos una vida privada y, o sea, y nuestros afectos están divididos. No quiere decir que te vuelves privacidad y nada más de una persona. O sea, no puedes tener amigos con quien sientas mucho cariño y puedas expresar también amor y no pasa nada. O sea, si estás con seguridad y tienes tus aspectos completos, es decir, no tienes tantas carencias emocionales, porque eso viene desde la infancia, entonces vas a poder soportar que tu parejo tenga amigos, de su mismo sexo, de diferente sexo, con los que conviven y también tengan cariño. O sea, no somos propiedad de nadie. Y tampoco nosotros somos exclusivos de nadie. Claro. Mi concepto de celos. Mi concepto de celos es cuando llevas aquella posesión que puede ser sobre objetos materiales hacia una persona, ¿no? Yo creo que son cosas... La posesión, exactamente. ...muy diferentes. Tratar de poseer la voluntad de alguien que son situaciones que no puedes finalmente poseer, ¿no? No puedes dirigir la vida de nadie, no puedes controlar los pensamientos de nadie. Es más, le estás quitando autenticidad a la persona cuando intentas hacer que reaccione y que piense como tú y que tenga los mismos gustos, las mismas aficiones, ¿no? O hay muchos celosos que dicen, ay, me encanta porque es alegre, y luego solo quieren que sea la pareja alegre. Y yo creo que mucho es la parte del ego, que dices, oye, yo quiero ser el origen de tu alegría, yo quiero ser el origen de tu sonrisa, yo quiero ser lo más importante para ti. Pero déjame ser. Claro, pero estás hablando de una cosa muy interesante y, insisto, el tema ha sido tan grande que, por ejemplo, dentro de nuestra cultura, ¿cuántas canciones no nos invitan a ser posesivos, a ser egoístas, a ser celosos, y les entregamos el corazón a las personas que dicen, oye, es que yo quiero ser esto para ti, yo quiero ser tu felicidad, yo quiero ser tu rayo de luz, yo quiero ser todo. Entonces, culturalmente estamos metidos en un aprieto. Y aquí está muy interesante lo que estás diciendo, porque, a ver, ¿cuál es la diferencia entre celos y codependencia? Entonces, aquí ya entramos a la situación, ¿qué es la codependencia? Ok, vamos a la diferencia. Muy bueno para ver en Carlos. También, exacto. La codependencia pasa lo mismo. Un codependiente busca atraer al otro y cambiarlo de forma de ser, mantener también su voluntad, que sea para él mismo, pero aquí hay una diferencia, que el codependiente va a manipular. O sea, acordémonos que el concepto que dimos de codependencia eran aquellos defectos de carácter que impiden a una persona entregarse a una relación en un amor verdadero, es decir, no tiene la capacidad de amar a alguien, y como quiere llenar ese espacio de no sé cómo amar, entonces lo que voy a hacer es, voy a preocuparme por ti al 100%, y voy a tratar de controlarte en todo, porque como siento que te me vas a ir, pues entonces te controlo, y trato de cambiarte, porque siento que al cambiarte yo voy a ser feliz. Eso hace un codependiente. Entonces el codependiente es capaz de sacrificarse por el ser amado, mientras que el celoso es capaz de matar a alguien por celos. Es la diferencia, ¿no? O sea, uno se mata y el otro mata. ¿Y tú qué piensas, Ale? ¿Cuál es tu concepto de codependencia? Pues bueno, el codependiente, obviamente necesita a la otra persona para poderse sentir fuerte, ¿no? Entonces en estos grupos que les comentaba hace un rato, sobre todo de mujeres, se ve mucho esto, y sobre todo a las mujeres que son amas de casa y que en algún momento requieren, pues llevar un ingreso extra a las casas, es cuando se empiezan a ver este tipo de cosas, ¿no? O sea, son mujeres que muchas veces se casaron con el sueño es mi príncipe azul, voy a estar en la casa, me voy a encargar de los niños y toda la casa va a ser bien bonita. Pero ya en la vida diaria empieza, pues, a ponerse la cosa no complicada, pero sino real. Entonces empieza a ver que, bueno, hace falta a lo mejor la pintura en la casa, ¿no? O que los niños necesitan llevar zapatos nuevos al colegio. Y entonces las mujeres que estaban ellas en su casa tan bonitas, encapsuladitas, pues bueno, fueron mucho tiempo codependientes de los maridos que les daban lo que podían darles o que quisieran darles. Y cuando ellas brincan esa línea, esa borderline, y se van del otro lado, entonces sí empiezan a ser víctimas de los mismos maridos, que empiezan a ver que sus mujeres ya no dependen de ellos, sino van a depender de alguna otra situación, pero pierden el control, ¿no? Y se ven situaciones realmente muy lamentables. Hay que decir algo bien importante, chicas. Ya no existen los príncipes azules. El último se lo llevó Cenicienta. Los dejó sin ninguno. Caramba. No, Blanca Nieves también tenía los sueños. Oye, pero lo que dice Mafalda, el momento en que aparece el príncipe azul no era del tono que tenía. Es que el último se lo llevó Cenicienta. Sí, sí, ¿verdad? Ya no hay más. No, no hay capitos. Una pregunta, Eli. ¿Y qué onda con los hijos de los celosos? Vamos, ¿qué pasa en esa situación en donde los papás o el entorno familiar es de celos o es de codependencia? Yo creo que el origen no es el mismo lo que le pasa a unos hijos de unos padres celosos a unos hijos de unos padres codependientes. Digamos, son conductas aprendidas, ¿cierto? Pero la codependencia, acuérdense, que va juntito, pegado al alcoholismo. O sea, normalmente las personas codependientes, como el libro de las mujeres que man demasiado, tan conocido, es porque tuvieron familia, algún alcohólico, un padre, una mamá, y obviamente fungieron como codependientes desde pequeños. Entonces desarrollaron ese trastorno, porque es un trastorno al final. Y los celosos vienen de familias que ha habido violencia intrafamiliar, porque recordemos que los celos es una manera de expresar violencia. Bueno, ahora finalmente ambos parten de la pérdida. La pérdida es el abandono y la pérdida. Cuando un pequeñito es de, se dice que de uno a siete años, la mamá es la que debe de estar ahí cerca de los pequeñitos y todo. De siete a catorce, el papá. Y después son ambos. Esto no quiere decir que exactamente tenga que el papá estar ahí, ¿no? Pero sí al pendiente de su comportamiento, igual que la mamá. Cuando falta esto, los niños, nosotros ya de adultos, tendemos a sentir esas carencias. La carencia hace que te vuelvas, vuelvas propiedad a las cosas. El otro día comentaba que si a un perro, a un perro de la calle le llegas a dar un hueso y se lo quieres quitar, pues te muerde. Es su propiedad porque es lo único que tiene. Entonces sucede lo mismo tanto con los codependientes como los celosos. Parten de esa carencia y es algo que hay que trabajar. O sea, lo que carecen es de amor. O sea, como que no se sintieron amados y lo que buscan es amar. Y cuando encuentran el amor lo quieren en exclusiva. Claro. Y el problema es que te pueden encerrar en un calabozo, pueden retraerte de todo el mundo, pero entonces van a empezar sus celos hacia tu pensamiento. ¿Qué es lo que estás pensando? No piensas en mí. Miras como pensando en otro. Y sabes que tenemos que mirar hacia un corte y te dejé con él. ¿Qué tal? Pero regresando del corte va el poema. Ya llegó. Perfecto. Viene. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 No, no. Gracias por ver el video. Gracias. Y una de las... 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 Que la gente tenía parejas Partiendo de que El hombre no podía ser Único de una persona Sino que era vígamo Porque recordemos que antes En la prehistoria los humanos eran vígamos Es decir, la mujer servía Y tenía hijos de varios Porque así se... Bueno, sí, en cavernícola O sea, digamos hasta el feudalismo Hasta la época medieval Es cuando ya se fue estableciendo Porque tenían que dejar un legado Cuando entró el oscurantismo Es el problema Entonces ya empezó a haber una exclusividad Porque decían, tengo que dejar mi legado Y no se lo voy a dejar al hijo de quien sabe quien Entonces empezaron a ser como ya los matrimonios Más exclusivos, pero antes de eso Sí existía y era permitido Que el ser humano por naturaleza Tuviera varias parejas Entonces digamos, pero sí se vio Que al final, por ejemplo Como que quisieron tomarlo en los 60 Y vivir Varias parejas juntas Y tener, no sé Sexo con todos Terminaron habiendo situaciones De mucha violencia La gente se ponía muy celosa ¿No? O sea, al final se enamoraban Como todo Como también pasa con los free Hasta que te enamoras Pierdes, porque enamorándote se acaba el free Porque pues empiezas a sentir celos Empiezas a sentir exclusividad Y necesidad de eso Y deja de funcionar Sí, principalmente porque empiezas a sentir Que la otra parte es tuya Que tú dominas esa parte Y que es tuya Y no quieres perderla No quieres perderla Porque entonces Natural del ser humano Piensas que no vas a encontrar Amar algo y lo quieres para ti Algo igual Claro Y yo también considero que La codependencia es un pasito Antes o después De aquella situación de celos En donde dices Oye, si yo soy tan bueno En el desarrollo de mis actitudes De mi trabajo dentro de la pareja Te procuro, te cuido, te protejo Te doy Yo creo que generar esa codependencia Tiene una justificación A ver, un codependiente Nunca se puede sentir bueno O sea, él no puede decir Yo soy bueno en la pareja Por eso hace actitudes de sacrificio Porque siempre siente Que le falta algo Para que lo amen y lo quieran Ajá Y para que lo vean Son gente que no fue vista ¿Por qué? Porque el papá era alcohólico Porque había muchas doncas en casa Y no fue vista Entonces tiene la huella de abandono Entonces no sabe cómo amar No sabe cómo relacionarse Y no puede sentir esto de Ay, yo soy bueno en esto No, trata más bien de compensar Lo que falta de amor Con el sacrificio hacia el otro Y por eso la manipulación Es su herramienta, ¿no? Bueno, porque aprendió De un alcohólico Es 100% manipulador Y de ahí lo aprende, ¿no? Pues imagínate Llega el papá Y le lleva Se va de embriago toda la noche Y llega a las 5 de la mañana Con los mariachis Y ven y sienten Y la esposa dice Y le pegas Qué padre Mañana me toca premio Mañana me compran más ropa Mañana Exacto Así es Entonces ahí van empezando los hijos También a entender que así funciona Y que así lo tiene que hacer con las parejas Oye, y entonces la chica dice Ay, ojalá que me toque una pareja celosa Para que me llene de regalos Sí, llega a pasar eso ¿Qué opinas? Más bien alcohólico Porque es el alcohólico El que hace ese tipo de acciones Cuando le llega la culpa Y como el codependiente lo controla Le grita, se enoja Entonces ya trata de bajar el enojo Del codependiente a través de regalos Me va a regañar Y así me regañan mi vieja Ojalá que se sienta muy culpable Oye, pero nos ibas a platicar Bueno, otro poema, ¿no? Un relato de Otelo O por ahí así Ay, sí, vamos a hablar de Otelo Porque nos quedamos Bueno, es el clásico El clásico Les voy a platicar No es que muera de amor Muero de tío Es que les tengo que platicar de Otelo Otelo tu perro, ¿no? ¿O qué? Yo tengo un perro Otelo Sí, sí Y es celoso Celoso Ya les platico esa historia Que también en animales se ve Y es que eso es una obsesión Es que es Otelo Pero son conductas sorprendidas del humano, ¿eh? No, esto es No, eso es territorial, ¿no? Territorial completamente Estos perros yo los adopté Los encontré juntos De la calle De la calle, adoptados Abandono Volvemos a esto Porque los dos eran perros Se ve que eran de casa Porque eran perros Son perros educados Bueno, son unos amores Pero uno Asume la parte Este De confort Ajá Tú me vas a cuidar Tú me vas a proveer Él está en otro mundo Oye, entonces era un gato Pero el otro perro Es entonces El que le provee seguridad De hecho Ese perro fue el que Me convenció Para que me los llevara Y cuando salimos a pasear No sabe No se puede acercar a otro perro Al perro Porque monta en cólera Y es un problema de conducta Entonces también se ven los animales Claro Somos 100% primitivos Todos, creo, ¿no? Somos animales al final Hay una pequeña brecha Entre el ser humano Exacto Como nosotros A los seres vivos Como los perritos Así es Yo no me monto en celos Y voy a acompañar Y voltear Unas cuantas neuronas Sí, unas cuantas neuronas Pero vas viendo Que el sentimiento Es lo mismo, ¿no? Un dependiente Y un celoso ¿No? Como diría Un mal chiste Pero ni modo Lo tengo que ver Oye, le dice ella Oye, ¿por qué la volteas a ver? ¿Qué tiene ella Que no tenga yo? No, tiene lo mismo Pero de mejores proporciones Es que está un poquito Más artrítica Exactamente Está diferente Viendo ¿Qué le estás viendo Esas nachas postizas? O sea, si yo las tengo Naturales Fueron armadas En forma diferente Nada más Nada más Ellas con toda su postizia Y yo con este cuerpazo ¿Sabes? La vida Natural de Dios Oye, a ver Platícanos de Otelo Les voy a platicar No nada más de Otelo Sino también De Algo más Que escribió Igual William Shakespeare Una parte es Otelo Que Me puse a estudiar Un poquito a Otelo Y dice ¿Sabes qué? Imposible Vamos Relatarles ¿Qué onda con Otelo? Es un lío Porque Shakespeare No es un cuate Que escriba lineal Más bien Escribe con muchos recovecos Pero lo que sí les puedo decir Es que Otelo Fue un cuate Que en efecto Es el Protótico De los Celos Un triunfador Un gran guerrero Un cuate Que lo tenía todo Pero Alguien le metió al oído Decirle Oye, ¿sabes qué? Alguien se está comiendo A tu mujer ¿Cómo? Y entonces Eso fue Lo que genera Que Otelo Diga No puede ser esto Y acaba Con la vida De Desdemona Que era su Esposa Y tan tan Bueno Eso Son los celos Así como que En la máxima expresión De decir Tú eres mía Pero La contraparte Que es muy interesante Es Romeo y Julieta Dicen Oye, ¿y qué tiene que ver Romeo y Julieta Con los celos? Bueno No es con los celos Es con la codependencia Que es el otro tema Porque Romeo le dice a Julieta Y Julieta le dice a Romeo Sabes que yo no puedo Vivir sin ti Y tú no puedes vivir sin Es el ejemplo Más maravilloso Amor a robo De que culturalmente Estamos preparados Para que la codependencia O los celos Sean nuestra base Fundamental En las actuaciones Dentro del ámbito Del amor Porque ¿Quién no quiere ser Como Romeo y Julieta? ¿No? Decir Ay, oye Que se muera Muy idealizado Espérame No es tan sencillo Si nuestros patrones De conducta Dentro de la pareja Tienen esos defectos Imagínense Qué tipo de sociedades Estamos creando Y estamos hablando De Shakespeare Que ya tienen Varios siglos En nuestra mente En nuestra cultura ¿No? ¿Cómo ven? Pues, o sea, sí Cierto O sea, al final Son Como lo dicen Tomamos de ahí Arquetipos Y de ahí Si es, pues, no sé Ahí el arquetipo De Otelo De alguna persona celosa Y seguro Que tienes ese tipo De energía Que te domina O la de Romeo y Julieta Que sea mucho Una idealización De los chavitos ¿No? Ajá El primer amor A los 16, 17 años Pues es totalmente El tipo de romance Idealizado Ajá Por el que puedes morir Sí, sí, sí Y te sientes feliz De que la otra persona Muera por ti Y tú estás dispuesto A morir por ella Dices, oye Pero la vida Para definir el amor Y decir, lo que me gusta Y decir, lo que me gusta Es para mí Y tienes que ser Como yo te diga Si no, no soy feliz Claro Y entonces ahí puede ser Como los celos A nivel O sea, ¿qué pasa? Que muchas veces Se descubre que Que la persona Entre más macho es Más mujeriego O sea, ¿no? Desde ese momento Yo estoy declarando Una celotipia Claro Que vamos a Lo siento Vas a perder tu flow O una codependencia Pierden su flow Si no son así Pero nosotros Tenemos que ir nosotros Otro corte Muy bien Regresamos Y regresamos Y regresamos con los números Hablamos rápido Del amor Y de la codependencia Y del amor Y de la codependencia 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 Es muy codependencia Y de la codependencia Con la codependencia Y de 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 la codependencia Número lógico Pero soy 4 En el 5 Lo interesantísimo Es que es celoso de la vida Dices ¿Cómo que de la vida? Sí, por supuesto, porque en ese afán De ser libre, dices Oye, yo necesito más tiempo Yo necesito más espacios Para disfrutar de más cosas O sea, somos que se quedan 90 y tantos años aquí Son personas que son Muy juveniles en su forma De Conservarse en la vida Son tragaños, por supuesto No quieren soltar Ciertas edades Es donde más se divirtieron Ahí es donde están estacionados Bueno, qué bueno que no fueran los 14 Qué curioso Que dices 14, porque 14 suma 5 5, sí es cierto Por eso lo dije Sí, es cierto Sí, entonces El 5 es aquel celoso de la vida El que dice ¿Sabes qué? Vida Dame más Porque quiero más No le des a los demás Dame a mí ¿Te suena conocido? Algo escuchó Por ahí Yo tenía un marido Algo escuchó Que me decía Que bueno Él nos lo escribía Porque estás en la facultad de psicología Y me decía Bueno y tú Con esos ojos Crees que solo por tener esos ojos Que el mundo te pertenece Eres una devoradora del mundo Y yo Y le decían Es que no nada más son los ojos Sí, a mí también De niña me pasaba eso Tuve varias profesoras Que me decían Tú te ríes con los ojos Y piensas que Tienes el mundo a tus pies Y yo decía Bueno Muy carismática maestra Tenía mi compañera Que se llamaba Lola Y tenía unos ojos hermosos azules Y yo No, díganle a ella A mí No, tú Bueno Y el número 6 Rápidamente El número 6 Es aquel que es celoso Hacia su familia Pero no es un No es un celo personal Necesariamente Porque lo que va a querer Es derramar Esos beneficios ¿Qué número 6? El 6 Esos beneficios Recuerda que es el más familiar Sí, el que te da la posición Pero hacia la familia Oye Si le van a dar un premio Que sea mi hijo Que sea mi esposo Que caiga dentro De mi núcleo familiar Eso es lo que busca el 6 Pero por supuesto También está la parte De la vanidad Al 6 Le vas a pegar durísimo Si no reconoces Su belleza O su brillo personal O sombría Sí Bueno En cada caso Su circunstancia Pero la parte Brutal Es que dices Oye Yo quiero Que en mi familia Caiga el premio Ese es el El celo Ese es el egoísmo Que también se puede decir Que tiene el 6 El número 7 Que también es un celo Muy interesante Es el celo intelectual Yo quiero Yo quiero saber Más que todos Ese es el El celo del 7 Yo quiero Porque el 7 es el sabio ¿No? Yo quiero Sí Pero no es la sabiduría Del 9 Que ya hablaré De él Sino la sabiduría cultural Del 7 Es fantástica Porque Devoradores de libros Devoradores de conocimientos Devoradores de De otras formas De ser y de vivir Es aquel explorador Del mundo Que dice Yo no No me puedo acabar Este mundo Lleno de conocimientos Y necesita también más El 7 y el 5 Se parecen mucho En ese aspecto Muchísimo en ese aspecto Pero además son ávidos De que no los abandonen Entonces tratan de brillar Y al mismo tiempo Son muy introvertidos Entonces es muy curioso El 7 tiene características Ah, le dice Chí, me están describiendo ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento llegué? Bueno, en el 8 Ya lo habíamos manejado El 8 es el celoso por excelencia Este, yo considero que Es el número más tierno En ese sentido Porque es un amor Muy legítimo Es muy legítimo A no querer perder las cosas Es el temor De que las cosas cambien de lugar Que dejen de pertenecerle A esa persona Porque ha hecho un gran esfuerzo Para lograr esa exclusividad Entonces el 8 tiene unos celos Va a sonar ridículo Pero unos celos muy bonitos ¿Sí? En el celo Celabonito 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 El 8 Oye Pero el 8 es el que quiere brillar Es el sol Es... Sí Porque en la astrología también así Lo rige el sol Es muy controlador Por supuesto que sí Pero al mismo tiempo Le cuesta mucho trabajo Decir Oye Si yo soy realmente maravilloso ¿Por qué me cambian? ¿Por qué? Entonces no le gustan los cambios En el 9 Es la sabiduría intelectual Pero también es... Perdón No estamos hablando de sabiduría Estamos hablando de celos Pero por su sabiduría Quiere ser el más sabio ¿Sí? Es alguien que genera Muchísima codependencia Porque el tema del 9 Es la codependencia Entonces Dice Yo no te puedo dar más Entonces Este Amame porque te estoy dando al 100% No me pidas un 110% Porque nadie más te va a dar más que yo Esa es la codependencia Y esos son los celos que puede manejar el 9 En el 10 Es muy interesante también Porque Igual que en el caso del 1 Vienen de un abandono de padres Vienen de un abandono muy particular El de la figura masculina Donde dices Oye Yo voy a hacer las cosas muy bien Y por ese hacer bien las cosas Este es el mes de octubre De octubre El día El día 28 Del día 19 O los que en su misión suman 10 Pero no me quiero meter tanto a eso Sí, sí, sí Pero también Son aquellas personas que dicen Le he luchado tanto en la vida Que no es justo que me pagues Este Volteando a ver a otra persona Entonces Yo necesito que eso Esos reflectores me caigan a mí Si tú le quieres hacer Daño que no debieras A un 10 Dile Oye Es que yo conozco a alguien Que sabe más que tú No, bueno Ya Con eso lo matas Con eso lo matas Porque el 10 no va a decir Oye Preséntamelo para aprender No, va a decir Oye Mejor vente a tomar un café conmigo Para yo demostrarte Que yo sé más que él Que nos faltan dos números Y el programa Se nos ha dado Y en el 11 Ajá Pues prácticamente no hay No hay celos No Casi no A menos que llegue otro 11 Y se saquen los ojos Porque es una celotipia Un poquito en un aspecto espiritual Que no necesariamente se va a manejar Desde ese punto de vista Como que no es un terreno fértil Para la celotipia Sin embargo Cuando no eres un 11 Y cuando se reduce a 2 Porque la gente de noviembre Puede vibrar como 11 o como 2 Cuando eres un 2 Entonces ahí sí Las codependencias Los celos y demás Todo Sí se van a presentar Pero cuando eres 11 Cuando realmente tu vida espiritual brilla No vas a tener problemas Y bueno ¿Y el 12? ¿El 12? Pues tampoco Realmente Son números muy elevados Que difícilmente vas a tener problemas De ese aspecto Nada más recuerden que el 12 Solamente viene después de 1999 Los que nacen antes de esa fecha Pero si son del mes de diciembre Son 12 Pero de diciembre después de 1999 ¿Y el 12 de septiembre que eran? Antes acuérdense que el alma 12 Son celosos Celosos Codependientes El alma 48 Y la suma del 48 solamente es el 11 de septiembre de 1998 Entonces que sería antes del 98 Sí ¿Qué son qué? Sería como tres Como tres Como el número tres Claro A ella me explica mucho Sí, a mí también Muy interesante esto de los números Pues muchas gracias Ya nos vamos Se nos agotó el tiempo ¿Qué era el tema del amor? Híjole Pero saben que la próxima Vamos a hablar Ya lo tenemos como platicado Vamos a hablar sobre inteligencia financiera Inteligencia emocional Ajá Que son temas importantes Que van unidos Así que no te pierdas el próximo programa Que va a estar muy bueno Vas a ver que tan inteligente eres Para manejar tus finanzas Emocionalmente Y recuerden que Desestrésate Ya Adiós amigos Gracias